Manel, de Mercé, ¿este tratamiento a la inmunoterapia funciona también con el tumor cerebral, el glioblastoma multiforme, grado 4, y en general con otros cánceres que no sean de la sangre? Bueno, es lo que estábamos un poco comentando ahora. De hecho, tenemos muchos tratamientos que son efectivos con otros tipos de tumores que no son propiamente hematológicos. Y la inmunoterapia es de las pocas opciones que tenemos como bastante segura para hacer algo dentro del cuerpo y que llegue al cerebro. Con lo cual, es un elemento claro de respuesta. En concreto, para glioblastoma o glioma multiforme grado 4, tenemos evidencias claras de respuestas en diversos pacientes, incluso con terapia de esta que está funcionando en hematológica, que está funcionando aquí. Y como se trata de unos tumores complicados de manejo, es una de las dianas donde se está intentando trabajar. Aún no hay grandes resultados, pero como contrapostida tampoco hay grandes terapias con grandes resultados de manera general, con lo cual las aportaciones que se pueden hacer desde la inmunoterapia son importantes. En general, en todos los tumores habrá esta opción y tener en mente esta idea de que el sistema nervioso central, el cerebro, es más fácil de poder actuar con este tipo de procesos o de procedimientos o células que puedan llegar del sistema inmune que con muchos otros fármacos que cuestan y está protegido de su llegada al cerebro. Gracias. 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 Gracias.